Desarrollo de paneles a partir de colchones radiculares obtenidos del cultivo hidropónico de gramíneas de grano limpio. En Los Ángeles, región del Bío Bío, se está implementando una innovación que busca fabricar paneles para la construcción, entre otros subproductos, a partir de una materia prima muy especial, cereales como la avena, la cebada y el centeno. Convertirse en una alternativa a la madera para fortalecer la vía sustentable de desarrollo es uno de los objetivos centrales de esta iniciativa. Mi nombre es Roberto García, soy agrónomo y mi cargo en este proyecto fue ser el ejecutor principal. Mira, básicamente este proyecto salió de una casualidad. Nosotros estábamos haciendo forraje verde hidropónico y nos dimos cuenta que al final no iba por ahí la cosa, era por las raíces. Empezamos a trabajar con ellas y cuáles son las cosas que yo veo. Uno, que es fácil de hacer en cualquier parte, no necesitas grandes estructuras o básicamente se hacen galpones. Segundo, que tiene muy poca, el proceso dura muy poco. Desde semilla, tablero, no pasan más allá de 20 días o 15 días. Contra un bosque que se muera 20 años. Segundo, una planta de tablero, para poder ser productiva, necesita un promedio de 50 camiones diarios de madera. Y aquí lleva solamente un camión de grano al día y con eso tiene suficiente como producir lo que necesita una planta. Tercero, es que no requiere de masa forestal para hacer un tablero. Hoy día todas las plantas de tablero, una cosa radiante, tienen que estar cerca de los bosques. Por una cosa traslada o de camiones, etc. Mientras que aquí podría ser una planta afuera de Santiago y no va a tener ningún problema, porque es una empresa que no va a contaminar, no hace grandes ruidos, solamente el ruido que pueden hacer las raíces al crecer, que es imperceptible. Y no tiene grandes desechos tampoco. Entonces, por ese lado yo creo que es un gran beneficio de poder acercar la producción a los consumidores finales. Y además, en la parte intermedia, podría ser empresas chicas que requieren de un tipo de tablero, hacer un tablero específicamente para ellos, para poder hacer, no sé, parlantes, otro tipo de cosas que requieren hoy día el uso de tablero. En un principio yo recorrí a universidades, una pila de cosas, viendo. Sabía que esto era una labor quicotesca, se requería de muchos recursos para poder desarrollar esto. Y viendo las distintas alternativas que me da la Corfo, universidad, etc., descubrí la FIA, presenté el proyecto a ellos y con ellos no tenía ningún problema. Me pusieron un ejecutivo que funcionaba perfecto. Hemos ido teniendo, al ser yo persona natural, y había algunos conflictos, cosas que no podíamos suplir, y fuimos allanándonos a ver cómo las podíamos solucionar, cómo las garantías, etc. Y para mí ha sido muy fácil trabajar con la FIA. Siento que son ordenados, que uno cumpliendo su objetivo, y yendo paso a paso y trabajando en forma seria, se pueden llevar a cabo estos proyectos sin mayores problemas. Uf, varios. Así, básicamente el financiamiento al comienzo, cuando nosotros partimos antes de entrar a la FIA, era un tema, si seguíamos en esto o no, porque financiarlo en forma solamente uno se hacía muy difícil. Lo otro es, bueno, el caso de la FIA también, el que uno como persona natural no pueda recibir un sueldo o algo de beneficios en el proyecto, también me complicó y fue una cosa que tuve que asumir y seguir para adelante. Básicamente lo que a uno le pasa es que de repente hay un minuto en que dice, esto se irá, funcionará, valdrá la pena, gastarse toda la energía, todos los recursos. Por esto, es la pregunta que todavía estoy un poco. Así, nosotros mientras no terminemos esto a fases finales, se ve difícil, hay que tener básicamente un motor propio, creer en lo que uno está haciendo y echarle para adelante. Así, yo creo que eso es importantísimo. En un proyecto de estos, si uno no cree en lo que está haciendo y no cree que va a ser un beneficio, que va a poder en algún minuto, por lo menos recuperar la inversión, se hace súper difícil salir adelante. Yo creo que aquí falta apoyo, más que a instituciones, a empresas, a las personas naturales que quieran hacer proyectos. El proyecto beneficia indirectamente a la industria cerealera, cuya producción actual se destina mayoritariamente a alimentación de animales, podrán ampliar su cartera de clientes, pudiendo agregar en el futuro a las empresas que produzcan los colchones radiculares. El rubro de la construcción se verá beneficiado porque esta innovación permitirá crear una situación inédita. La fabricación de paneles ya no estará más restringida a lugares con masa forestal. Los beneficios para la empresa ejecutora estarán relacionados a la comercialización de las patentes y a un constante trabajo de investigación que permita ampliar la oferta de subproductos derivados de su innovación. Básicamente, la gran mayoría de los recursos se invirtieron en crear este laboratorio. Aquí tenemos nuestro chiche, que es una prensa de laboratorio. Tiene, llega hasta 4.000, 5.000 grados de presión. Tiene temperaturas para los paneles que llega también hasta como 300 grados. Y la gracia que tiene esto, tiene dos platos, se pueden ir a hacer simultáneamente dos prensados y nos da la posibilidad de ir variando las temperaturas, ir variando presiones para poder lograr el óptimo. Se compró gran buena parte de la implementación del laboratorio, pesas de precisión, aplicadores de adhesivo, hay calentadores. Y luego la parte de crear los carros de producción de CR que están afuera, la máquina seleccionadora de semillas para poder limpiar los granos que venían, porque nosotros compramos granos común y corriente, no compramos semillas. Así que había que pasar por un proceso de limpieza y crear la estructura para poder que esto funcionara, que entrara un grano y saliera un tablero. Ese fue nuestro objetivo. Y todo eso se fue implementando. Pero aquí buena parte de los recursos también se ocuparon en la HH, en Hora Hombres, porque teníamos gente que era más o menos cara, que son los doctores en química, teníamos un ingeniero en procesos, teníamos una cantidad de gente que era importante tener aquí. Y ahí fue donde se nos fueron buena parte de los recursos. La principal innovación de este proyecto es que a partir de un cultivo hidropónico de grano limpio, logramos realizar un colchón radicular que nos permita ser la materia prima para nuestros tableros. Básicamente, la innovación está en el cambio que le dimos a usar el colchón. Básicamente, se producían granos y hidroponía para alimentación animal. Y nosotros sí cambiamos eso y producimos hoy día solamente colchones, no producimos materia verde. Y entonces, sirve para alimentación animal, pero le estamos dando un uso que es distinto, que serviría para la construcción y para otro tipo de cosas, y tiene otras características que el grano solamente limpio. Y la gran gracia es que esto se produce en ocho días. Así, de aquí, desde que se germina el grano hasta que sale el colchón, se demora ocho días. Y eso hace que sea muy competitivo y que se pueda realizar en cualquier parte. Aquí, la gracia es que lo podía hacer en un galpón, no necesitaba tierra, no necesitaba... Y con mínima cantidad de agua podés producir estos colchones. Yo creo que en el corto plazo vamos a lograr los objetivos. Yo creo que pasando la etapa vamos a hacerlo, el panel comercial y vamos a buscarnos. No estamos en este minuto y hay gente interesada afuera, que va a estar interesada en poder desarrollar esto. Yo lo que sí creo que esto va a ser, puede tener muchos cambios en el futuro. Primero, porque nosotros trabajamos con tres semillas. No creo que hayamos tenido la suerte de justo las tres semillas que sean las mejores y las más eficientes para hacer esto. Pero también cada semilla tiene que tener su desarrollo. Y eso es investigación. Yo creo que a esto le quedan años de investigación. Muchos años. Le quedan años en entender que esto no es madera, un producto distinto a la madera, pero que puede hacer un símil de la madera. Y eso requiere adhesivos distintos, tratamientos distintos, una pila de cosas que es muy difícil hacerla en una primera etapa. Pero yo espero que venga la posta y otra gente se interese en esto y la pueda sacar adelante con otras semillas, con otros adhesivos, con otras cosas. Creo que para allá va. Creo que la micro va para allá porque cada día esto le requiere muy poca agua. El agua va a ser un recurso muy básico y la utilización del agua va a ser importante en el futuro. Entonces creo que por ahí va la cosa. La fabricación de paneles para su utilización en la construcción y otros rubros, a través del uso como materia prima de cereales de grano limpio, es una destacada innovación que podría traer importantes beneficios a la economía regional y al medio ambiente. Todas estas virtudes lo han hecho merecedor del apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. ¡Gracias!